Para que una organización sea un buen lugar para trabajar, lo que necesita es inspirar a su gente. Buscando crecimiento sostenible y rentabilidad. Y yo antes de continuar me gustaría que él realmente explicara. Yo sería la confianza que tienen las personas por la organización. O sea, desarrollo personal, desarrollo profesional, liderazgo está adentro. Y entonces hay que poner en marcha diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, firmar un código ético, que los directivos firmen y publiquen un código ético de buenas prácticas. Esto lo traducimos en nuestra estrategia de recursos humanos. El espacio de trabajo en sí. Y muy especialmente los espacios de descanso. Y esto contribuye de manera muy clara y muy evidente a la productividad. Y nosotros creemos firmemente en que el salario emocional vale casi tanto como el salario cuantitativo. Consideramos que las personas forman parte de la estrategia más importante de toda la empresa. De hecho, tenemos departamentos definidos como operativos y como estratégicos. Y financiero es operativo y recursos humanos es estratégico. Este formato también representa un poco cómo trabajamos nosotros. Es imposible, la gente se va a picar horas, va a... ¿Sabes cómo nos enseñaron a pensar? En lugar de gestionar, por confianza con el tema. Y lo que ocurrió es que pusimos solo una norma. Oye, somos el talento en hacer el plural, tenemos que trabajar en equipo. ¿Qué tal si ponemos de nueve a una el trabajo en equipo? En ti confíe, seas transparente. Y además, todo esto en una capa técnica. Un programa añadido, ¿vale? De liderazgo técnico. Nosotros tenemos una serie de, digamos, líderes de grupo, ¿vale? Pasamos el 90% del tiempo en un interior. Con lo cual, si pensamos a lo largo del día qué hemos hecho, pues nos damos cuenta de que estamos en casa o en la oficina o en un restaurante. Es decir, el impacto que pueden tener los espacios interiores sobre nosotros es muy alto. Porque, digamos, hay empleados que se consignan de primera y contras que se consignan de segunda. Entonces, a mí me maravilla cuando las empresas que estéis aquí contéis que las cosas están bonitas. Creemos en las personas y en el desarrollo de las personas y nos basamos en casos de éxito. Tenemos que hacer una buena serie de personal, tenemos que comunicar, tenemos que formar. Estamos pasando al final de esa involucración a realmente ser gestores del compromiso, ¿no? Dentro de las organizaciones. Entonces, sin más, deciros que muchas gracias, ¿no? Por todo lo que habéis compartido.